Israel Zúñiga ha sido el goleador de FSC Melgar en el torneo del Inca, aquí sus 6 goles. Fecha 4, el cachete anotaba su primer tanto del año ante César Vallejo, partido en el que ganaron 2 a 1. Fecha 7, hacía su segundo gol de la temporada ante San Martín, derrotaron a Los Santos 2 a 0. Fecha 8, Zúñiga anotaba el último tanto con el que Melgar ganó 3 a 0 a UTC. Fecha 9, el cachete hacía un doblete, con el que el equipo dominó empató a dos goles ante Huancayo. En la fecha 11, Zúñiga anotaba su último gol en el torneo del Inca, lo hizo con esta pindurita con el que superaron 1 a 0 en Trujillo a César Vallejo. Sin duda que ha sido un buen arranque para Zúñiga que se perfila para más. La verdad que me siento bastante bien, cómodo, contento, así que nada, tranquilo. Zúñiga hace el balance que corresponde del buen inicio que ha tenido el equipo dominó. Ha sido un balance positivo creo al final, porque hemos empezado de menos a más, al final nos ha servido para darnos cuenta que podemos luchar algo, algo importante y sería importante tratar de aprovechar cada oportunidad. Melgar confía en sus capacidades y es por ello que se aspira a grandes cosas para el apertura y el clausura. Eso está en la mente de todos nosotros, del comando técnico, Juan fue muy claro con nosotros dos fechas antes de que termine la Copa Inca, así es que nada, vamos a pelear desde el comienzo. También habla del trabajo físico exigente, al que están siendo sometidos todos los jugadores. Sabemos como es Mario también con nosotros, nos exige mucho, así es que, y Juan es más exigente que Mario, cuando empiecen los trabajos tácticos y técnicos, nos va a exigir mucho y aquí está bien. El partido ante Cienciano ya ha sido programado. Se jugará el sábado 7 de junio a las 8 de la noche en el Estadio Monumental de la Unza. ¡Suscríbete al canal!